Recuerdo cuando pasabas entre las sombras Haberme sido amoroso de la arena Una luna de espuma besaba tu frente Y tus brazos daban luz a mis ojos Me siento triste ¿Por qué te extraño este verano? Todo verano de dulceras Tu pelo rubio, tu boca fresca Tu risa al viento Qué dulcera Telo rubio, tu boca fresca Tu risa al viento Y cuando la noche caía Mi cuerpo tibio temblaba Tu voz era la bruma cálida como la tierra Tus labios inundaban mis ojos de ternura Me siento triste Porque te extraño Este verano, todo verano Qué dulce, qué dulce Qué dulce, qué dulce, qué dulce Tu pelo rubio, tu boca fresca Qué dulce, qué dulce, qué dulce Tu risa al viento ¿Qué dulce, qué dulce, qué dulce, qué dulce Tu concha Gracias por ver el video.